El Valencia siempre es un toro, el Valencia siempre es un club muy difícil, es un grande, es un gigante. Sabemos dónde venimos y vamos a intentar aportar nuestro trabajo de la mejor manera. Somos conscientes del trabajo que ha hecho Marcelino, su staff técnico en este tiempo, en estas dos temporadas ya está iniciada y nuestra opinión es que ha hecho cosas muy buenas. Entonces nosotros queremos seguir fomentando esas cosas tan buenas que ha hecho el equipo, que sigue haciendo el equipo y que puede hacer el equipo intentando alimentar todo lo bueno que han hecho. Estamos en un club, como voy a decir, muy muy grande, ante una oportunidad muy grande, ante un reto muy muy grande para los que llegamos aquí y sabemos la responsabilidad que tenemos también. Un estadio magnífico, una afición increíble, un equipo muy bueno, acostumbrado a pelear por las primeras posiciones y bueno, para nosotros es un reto maravilloso. El objetivo de un equipo como este siempre es ganar, ganar los máximos partidos posibles y así lo afrontamos con esa mentalidad. Nosotros ahora mismo estamos recién llegados y tenemos que sondear algunas cosas, pero bueno, con la mentalidad, con la vista puesta en el siguiente partido y además de la gestión con esos jugadores, con ese vestuario. Pero bueno, yo creo que el hecho de estar aquí implica máxima exigencia, implica salir a ganar todos los partidos porque con un club como este no se puede permitir otra cosa. No tengo miedo, sé que es un reto muy grande, como he dicho antes, es un club muy grande, pero no tengo miedo, sé que la exigencia es máxima y entiendo la preocupación de algunos de vosotros. Yo no tengo una gran experiencia en clubes, como bien habéis dicho, pero bueno, el trabajo que he realizado anteriormente con jóvenes jugadores, vuelvo a repetir, yo lo que quiero son jugadores que nos ayuden a ganar, que ayuden a conseguir puntos y a partir de ahí todo fluirá mejor. Para los que venimos aquí, en el nuevo staff, pues es un orgullo muy grande estar aquí. Es un orgullo muy grande poder trabajar en un club como este, poder disfrutar de un estadio como este, de una afición como esta y que esperamos estar a la altura.